La pieza que se va a presentar a continuación fue parte de la exposición Los Otros Lados que tuvo lugar en Distrito Tech. La artista de hoy es Alejandra Rajal, es originaria del estado de Puebla, una fotógrafa documental independiente con base en México. Como artista le interesa retratar distintas realidades sociales y crear conciencias sobre estas a través de su trabajo. Algunas líneas de activismo que le interesan son las formas en las que el gobierno ejerce poder político sobre la población, los derechos por la educación, el comportamiento animal, la diversidad cultural y las diferentes perspectivas que engloban la experiencia de ser mujer en el siglo XXI. Actualmente es miembra de la asociación Women Photograph, la Native Agency y la Frontline Freelance de México y de la International Women's Media Foundation. Esta última con base en Washington, D.C. y alcance internacional que ha alzado las voces de las mujeres alrededor de todo el mundo. Su trabajo como fotoperiodista ha aparecido en medios como The Guardian, National Geographic, NPR, Financial Times, por mencionar solo algunos. ¿Alguna vez estás detenida a pensar cuántas personas migran a otros países de maneras peligrosas? No solo de México a Estados Unidos, sino de otros países de Latinoamérica. En 2019 se especula que murieron un mínimo 810 personas en sus esfuerzos por conseguir una mejor vida cruzando ríos y desiertos, caminando distancias titánicas. En su serie Human to Human, Alejandra busca que el espectador conecte de una manera más humana con las personas cuyas vidas son esta realidad todos los días. Uno de los problemas y crisis de empatía que enfrentamos hoy en día como sociedad es la deshumanización de estas personas que no podemos ver directamente, debido a las redes sociales y de comunicación, además de la sobrecarga de información que hay. Este es un proyecto que sigue en desarrollo por el artista e incluye muchos retratos conmovedores. Muchos de los sujetos en estos retratos son residentes de albergues, los cuales proveen techo y comida por cortos periodos de tiempo con la esperanza de llevar en su largo y difícil trayecto. En su obra vemos cómo funciona la vida dentro de estos albergues y lo importantes que son estos mismos para las personas que pasan por ahí. Comida, agua, electricidad y un techo son las necesidades básicas que proveen estos albergues para sus visitantes. Y aunque estos servicios pueden parecer comunes, significan el mundo para una persona en Ampuros, pero a través de la obra de Alejandra se puede observar mucho más que tristeza y soledad. Se observa la fe, la esperanza y solidaridad que siente un ser humano por otro, particularmente cuando éstas se encuentran en situaciones similares. Podemos ver la resiliencia del espíritu humano y la inquebrantable voluntad de aquel que busca un mejor futuro por sí mismo y por las personas que más ama. Es una obra que demuestra una realidad al borde, pero aún más que eso pone un espejo hacia el espectador como tal, a su persona y humanidad. Personas que están buscando probablemente lo mismo que tú y que yo. Un mejor futuro para sus hijos y un mejor bienestar para ellos.